Esquerra Republicana de Cataluña parece ser que no descarta la lista conjunta que pedía Junts si hay repetición para recuperar la mayoría separatista. Esquerra quiere saber cómo les irían las urnas en caso de reeditar una coalición con Junts si hay repetición electoral en Cataluña. La formación que sigue liderando Uriol Junqueras, que dejará, les recuerdo, la presidencia del partido tras el 9 de junio para volver a presentarse a otra reelección encargará un sondeo para conocer el grado de aceptación que tendría una candidatura única del independentismo en unos eventuales comicios en otoño antes de hacer cualquier movimiento en el sentido de apoyar o no la investidura de Salvador Illa o Puigdemont. Valoraciones para esta noticia, señores. En las elecciones autonómicas consiguieron tanto el Partido Socialista como el Partido Popular el mismo número de escaños, 28. Pero el Partido Socialista tuvo 242.366 votos y el Partido Popular 236.090. O sea que tuvo un poquito más de votos el Partido Socialista pero alcanzaron el mismo número de escaños. Salvo que evidentemente con la participación de Vox, que eran los cinco diputados de Vox, pudieron gobernar. Bueno, magnífico, muchas gracias por haber puesto ese interés y esto es lo bueno de ver el mundo al rojo. Que no dejamos de aprender. Os parece que metamos diente a Esquerra Republicana y varias preguntas. Esta noticia se habla de una posible elección en otoño. Sin embargo, en este programa y creo que en dos ocasiones ya hoy se ha hablado de la posibilidad de repetir en verano de nuevo. ¿Apostáis, creéis que va a haber, vamos nuevamente a elecciones en Cataluña y que además nos va a ocurrir como con el celebérrimo 23J? Están bloqueados realmente. Sí, pero yo creo que se va a desbloquear. Hay un tema que a Esquerra no le interesa ir a las elecciones ahora mismo porque todo puede ser peor. No, ni a Esquerra ni a nadie. A Esquerra le interesa aguantarlo. Y Esquerra es la que tiene la clave en el Parlamento ahora mismo catalán. Mira, hay cuatro partidos que han conseguido unos resultados excelentes desde su punto de vista. Que son el Partido Socialista, que ha ganado con 42 escaños, que ha sido un resultado excelentísimo. Puigdemont, que aunque no ha ganado ha tenido un resultado fantástico que ha superado a Esquerra Republicana con 35. Vox, que tiene 11 diputados y ha aguantado toda la marea contra él de los medios de comunicación de los partidos del propio PP y lo ha aguantado. Y el Partido Popular, que ha pasado de 3 a 15. Están todos contentos. Quiero decir, están en ese sentido, lo único que está fastidiado en la nariz son los pobres, a lo mejor en común, que han perdido dos, y Esquerra Republicana. Yo creo que no va a haber elecciones, ni de broma, entre otras cosas, porque tenemos, vamos a repetir, unas elecciones el 9 de junio. Y eso también va a condicionar mucho la consecución del gobierno, el resultado de las elecciones del 9 de julio. Ahora vamos a hablar de las elecciones europeas. A ver, el tema es que Esquerra es un partido asambleario, y entonces te puede llevar sorpresas. Es verdad que los dos partidos más castigados, la lógica dice que no les interesa repetir las elecciones. Y le interesa apoyar a ella y que pasen años a ver qué pasa. Pero ojo, tienen que elegir al presidente, porque el presidente dimite, y hay unas corrientes que son más independentistas que otras. Y entonces, pues oye, igual triunfa la barbarie, me refiero. Es decir, es que es como todo. Esquerra es un partido asambleario. Bueno, de hecho, Junquera tiene que dar el paso atrás, ¿eh? Claro. Tiene que dar el paso atrás para dar la asamblea, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a ver el resultado de esas convocatorias asamblearias que me dices tú. Realmente es un panorama complicadísimo. El de España en general, el de Cataluña en particular, y el de Europa también. Y veremos a ver lo que sucede. Quería hacer un apunte. Es que estoy harto de oír esta semana, se ha acabado el proceso, se han cargado el no sé qué, tal. Mira, cuando nosotros sacamos 36 escaños en el 2017, pasamos del millón de votos. Ojo. Y sacamos 36. Y ya se ha hablado de medio millón. Y ya ha sacado 42 y no sé si ha llegado a 700.000. Sí. Te quiero decir con esto. Se ha quedado en casa medio millón de independentistas. Sí, sí, la atención es el principal partido. Por lo menos. Se han quedado en casa medio millón de independentistas. Así que cuidadito con alentar aquí a la bestia, ¿eh? Cuidadito con alentar a la bestia. No, la participación, los datos que ha dado Luis. Eso es que nos hemos cargado el procés, cuidado. Curiosamente, la constitución donde más se votó fue en Cataluña, cuando se votó la constitución. Sí, en otros tiempos. Fue la región de España donde hubo más participación ciudadana. Y ahora, en cambio, pasa la gente, totalmente dramático. Sí, en unas elecciones que supuestamente son sus selecciones. Que se están jugando mucho. Lo que sí que va a pasar, también con toda seguridad, es que en las europeas, como va a empezar ya a ver en las encuestas, es probable que el PSOE remonte, remonte en intención de voto y se acerque al PP. Porque mucha gente percibe, por los resultados de Cataluña, que al final lo de la amnistía y lo de los indultos ha sido positivo. Porque por esa falsa percepción de que los independentistas ahora ya no tienen mayoría y no sé qué. Y mucha gente va a decir, joder, llevaba razón el Sánchez, no sé qué y tal, y le van a votar. Pero en el resto de España eso no vende, ¿eh? Pues venga.